Vezna Vulovic sobrevivió a una caída desde una altura récord, 10.000 metros. Ni siquiera en Monte Everest es tan alto. En una caída como esa es posible alcanzar los 430 kilómetros por hora, una velocidad que se acerca a la de los mejores autos de carreras del mundo. Uno podría pensar que nadie seguiría con vida después de eso, pero Vezna Vulovic vivió, y esto es lo que sucedió. Vezna amaba a los Beatles. Esta banda la inspiraba tanto que abandonó Belgrado y se mudó a Reino Unido. Estudió en la universidad y decidió convertirse en auxiliar de vuelo para tener más oportunidades para viajar. En 1971 obtuvo un puesto en una importante aerolínea. Pasó dos años trabajando de la mejor manera, pero luego llegó el desastre. 25 de enero de 1972. El vuelo 367 de Yugoslav Airlines volaría desde Estocolmo, Suecia, hasta el aeropuerto de Belgrado, con escalas en Copenhague y Zagreb. Vezna acababa de cumplir 22 años. Abordó el avión en Suecia. Se suponía que otra empleada se ocuparía de ese vuelo. Pero la aerolínea cometió un error, ya que las dos mujeres tenían el mismo nombre. Vezna estaba deseosa de conocer Dinamarca, y el avión realizó un vuelo sin problemas hasta Copenhague. Luego despegó desde ese mismo aeropuerto a las 3.15 de la tarde. A las 4, Vezna caminaba con el carro de comida cerca de la parte trasera del avión. Un minuto después hubo una explosión en el compartimiento del equipaje. Vezna fue arrojada hacia el fondo del avión junto con el carrito. Ese carrito la fijó contra la pared y le salvó la vida. La cola del avión se separó del resto y cayó al suelo, que se encontraba 10 kilómetros más abajo. El accidente ocurrió cerca de una aldea en Checoslovaquia. La cola que contenía al auxiliar de vuelo cayó en un bosque espeso y cubierto de nieve junto a un acantilado. Vezna pidió ayuda a gritos. En ese momento, una aldeana pasaba cerca y la escuchó. Minutos después, encontró a Vezna y le dio primeros auxilios antes de que el equipo de rescatistas apareciera. Inmediatamente después del rescate, Vezna entró en un coma que duró unos cuantos días y pasó otros tres meses recuperándose de sus heridas en un hospital de Praga. A pesar de haber sufrido un accidente como ese, no tuvo ningún problema en volver a volar. Y hasta tomó un avión hasta su hogar en Belgrado. Luego regresó a su trabajo en la aerolínea, aunque en lugar de auxiliar de vuelo pasó a ser una oficinista. La historia de Sailor Gutzler, quien sobrevivió a un avión que se estrelló y buscó ayuda por cuenta propia, resulta increíble. Sobre todo si agregó que esta pequeña solo tenía siete años cuando todo esto sucedió. Fue a finales de 2014. La familia Gutzler se encontraba de vacaciones en Cayo Hueso, Florida. Tras un gran fin de semana, abordaron un avión en el aeropuerto regional de Tallahassee para regresar a su hogar en Illinois. De pronto, el piloto les hizo saber que un motor no funcionaba correctamente. El control de tráfico aéreo redirigió el avión al aeropuerto más cercano, que se encontraba en el parque estatal de la presa de Kentucky. Pasado ese momento, el avión no volvió a comunicarse. Cerca de las seis de la tarde, se estrelló a unos 16 kilómetros del aeropuerto, en una densa región boscosa de Kurawa. Sailor Gutzler se encontraba con su familia en la cabina del avión. El avión se incendió y comenzó a desplomarse, hasta que finalmente se estrelló. La niña despertó, se arrastró para salir de los escombros y buscó ayuda de inmediato. Tras sus vacaciones en Florida, solo usaba una playera, pantalones cortos y un calcetín. Ni siquiera tenía zapatos. La temperatura en el bosque de Kentucky era de tres grados Celsius. Al principio, Sailor intentó encender una rama con las llamas del motor y usarla como antorcha. Pero no encontró a una buena candidata. Con su ropa ligera, en medio del frío, la pequeña caminó a través del bosque oscuro. Pasó por árboles caídos, arroyos, fosos y arbustos espesos. Cruzó el agua y trepó a una colina. Fue entonces cuando vio la luz de un hogar. Larry Wilkins, de 71 años, se encontraba solo en su casa mirando televisión. De pronto, alguien llamó a la puerta. Larry la abrió y vio a una niña exhausta y asustada. La policía y los paramédicos llegaron poco después. Sailor fue ingresada en un hospital, pero salió al día siguiente. Su condición no era grave. Esta niña se volvió famosa en los Estados Unidos por su valentía y su increíble deseo de vivir. El año 2009 fue testigo de otro rescate milagroso. Una niña francesa de 12 años, Bahía Bacari, viajaba con su madre a las Cómoras en el Océano Índico para pasar sus vacaciones de verano. El avión salió de París e hizo una escala en Marsella. Luego se dirigió a Sanaa, Yemen, la última parada antes de que los pasajeros agotados llegaran a Moroni, la capital de Cómoras. Solo faltaban un par de minutos para que Bahía y su madre alcanzaran su destino. El avión inició el aterrizaje a las 2 de la mañana, pero de pronto la cabina comenzó a sacudirse. Las luces parpadearon y las máscaras de oxígeno descendieron. Bahía estaba apoyada contra la ventana e intentaba ver las luces de Moroni. En lugar de eso, lo único que vio fueron las aguas oscuras del Océano Índico. Sintió una repentina descarga eléctrica que atravesó todo su cuerpo. Un sonido insoportable ensordeció a todos y el avión se estrelló. Bahía Bacari se encontró rodeada de agua, tosiendo e intentando respirar. Estaba muy oscuro. La luz de la luna no brillaba a través de las nubes. La niña halló un fragmento del avión a su lado y se aferró a él. En ese momento estaba convencida de que había sido la única en caer del avión por haberse apretado con fuerza contra la ventana. A lo lejos vio las luces de una ciudad. La tierra firme se encontraba a solo 14 kilómetros, pero las olas del mar la alejaron de la orilla. Bahía pasó nueve horas deambulando en el océano. Comenzó a perder las energías. Sus pensamientos eran cada vez más confusos. Afortunadamente alcanzó a ver un bote salvavidas a la distancia. Intentó gritar, pero no lo logró porque no tenía energía en sus pulmones. Sin embargo, un hombre en el bote la vio. La pequeña se bajó de los restos del avión para nadar hacia él, pero las olas la tragaron. El hombre se lanzó en dirección a ella y la salvó. La llevaron a la orilla, donde le aplicaron primeros auxilios. Más tarde fue trasladada a Francia, su hogar, para que terminara de recuperarse. Pasó tres meses en el hospital y se volvió famosa en todo el mundo debido a su historia milagrosa. Tiempo después escribió un libro donde detallaba cómo había sobrevivido aquel desastre. El sábado 14 de noviembre de 1992, una mujer neerlandesa de 31 años llamada Annette Herfkens abordó un avión a Saigón, Vietnam, junto a su prometido. Tenían planeado un viaje romántico a Nat Trang, un balneario costero en el mar de la China. El avión comenzó a sacudirse 50 minutos antes de haber despegado. El cinturón de seguridad de Annette no estaba ajustado y se golpeó contra un objeto y perdió el conocimiento. Su cuerpo cayó hacia adelante y quedó debajo de los asientos. Probablemente fue eso lo que le salvó la vida. Annette despertó unas horas después entre los escombros del avión. Al salir, se encontró en una jungla espesa. Estaba herida y no podía caminar, pero pasó un buen rato sin sentir dolor a causa del estado de shock. Había sobrevivido a un terrible accidente y la esperaba otra prueba. Pasó siete días en la jungla vietnamita. Arrancó parte del aislante térmico del avión para crear una esponja. Gracias a ella, logró absorber y beber agua de la lluvia. También estudió sus alrededores e intentó planear sus acciones para no entrar en pánico. Imaginaba que sobreviviría una semana sin comida, pero tenía la esperanza de hallar algo para comer en la jungla. En un punto alcanzó una sensación de unión con la naturaleza. Sintió la vida en cada hoja, gota de lluvia e insecto. Con el correr de los días, la jungla le pareció cada vez más hermosa. Logró hallar la felicidad en una situación terrible. Y eso la ayudó a sobrevivir. Al séptimo día, oyó el crujido de las ramas y vio a un hombre de chaleco naranja. Al principio creyó que estaba alucinando, pero era real. La llevaron a Saigón y desde allí fue transferida a un hospital en Singapur. Diez años después, Annette regresó a la jungla para recrear en su mente su viaje por la naturaleza. También conoció a la madre del hombre que le había salvado la vida. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.